La Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza la audiencia pública por la desaparición forzada de seis niños y niñas durante el conflicto armado salvadoreño. El juicio inició a las 8 horas del 17 de mayo en la ciudad de Panamá. En un emotivo relato, Gregoria Arminia Contreras, una de las niñas desaparecidas y reencontrada gracias a la asociación ProBúsqueda, explicó a la Corte las violaciones de las que fue objeto. Creo que fuiste separada de tus familiares. ¿Qué pasó? Sí, a mí me capturan y me capturan a mis hermanitos también, que éramos tres hermanitos y otro grupo de otros que andaban también, no éramos solo nosotros. Nos capturan y a mí me ponen a mi hermanita, que la chineña, y me dicen, y tus papás, y yo les digo que se han ido, que están ahí. Luego nos siguen y me dicen que los han matado. Eso fue muy duro porque yo escuché algo que yo no quería escuchar, porque yo quería a mis padres, pero me dicen que los habían matado.